hola qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo 5 recetas deliciosas y la primera son unos chiles rellenos con queso y elote a la crema nuestros ingredientes son medio kilo de poblano, una taza de leche, dos tazas de elote, 300 gramos de queso manchego, 50 gramos de queso añejo rallado, dos cucharadas soperas de cebolla bien picada, cucharada y media de mantequilla, un diente de ajo pequeño, un vasito de crema y un vasito de media crema y una vez que tenemos todos nuestros ingredientes listos lo primero que haremos será poner un sartén y vamos a poner una cucharada de mantequilla vamos a esperar a que se derrita un poco y vamos a citronar aquí el elote y recuerden que una vez que agregamos el elote siempre hay que sazonar con un poco de sal y probar según a nuestro gusto el tanto que queramos ponerle de sal y miren por aquí ya se está cociendo lo vamos a tapar un poquito más unos cinco minutos y se terminará de cocer y bueno por aquí ya pasaron los cinco minutos y como pueden ver ya nuestro elote está listo lo siguiente que haremos será poner a asar los chiles y los vamos a estar volteando para que no se nos vayan a quemar ya saben que una vez que estén asados los vamos a meter a sudar en una bolsa y una vez que estén tibios o fríos los limpiamos y les retiramos todas las semillas y mientras por aquí vamos a poner un sartén y vamos a poner mantequilla media cucharadita más o menos de mantequilla o una cucharadita y vamos aquí a derretirla un poco y una vez que esté derretida vamos a agregar la cebolla picada y la vamos a citronar le vamos a estar moviendo para que no se nos queme y por aquí vamos a agregar el ajo y lo vamos a estar moviendo porque el ajo es muy fácil de quemarse y una vez que esté listo el ajo vamos a agregar la media crema y después de agregar la media crema vamos a agregar la crema y le vamos a mover para mezclar todos los y por aquí vamos a ponerle medio cubito de consomé de pollo para que se sazone también vamos a agregar un poquito de sal si le hace falta vayan probando su salsa de crema y si es necesario pues le agregan un poquito más de sal o consomé de pollo lo que ustedes gusten y por aquí ya voy a agregar la taza de leche y le voy a mover bien para mezclarla bien y que no se nos vaya a quedar abajo la crema espesa porque se puede quemar así que vamos a estar moviendo constantemente y bueno mientras está nuestra salsa de crema vamos a empezar a limpiar los chiles que ya asamos y que ya se sudaron ahorita ya estarán tibios o estarán fríos y bueno empezaremos a limpiarlos y retirarles todas las semillas para que queden listos para rellenarlos con el elote y el queso manchego y una vez que tengamos listos ya los chiles limpios y todos nuestros demás ingredientes como aquí miren ya tenemos el elote y tenemos el queso manchego la verdad es que ya no les grabé cuando rellené los otros chiles pensé que tenía la cámara prendida y pues no estaba apagada pero bueno para rellenarlos los pasos son muy simples simplemente tenemos que poner un poco de queso manchego luego agregamos el elote y encima ponemos otro poquito de queso manchego y bueno así es como vamos rellenando los los van a rellenar como ustedes se acomoden y bueno así es como yo los voy rellenando y pues casi termino así vamos a estar haciendo con todos una capa de queso manchego el elote y otra capita de queso manchego y listos no tienen que estar bien llenos porque se tienen que cerrar para que no se les salga el queso y bueno por aquí ya está hirviendo la crema ya voy a empezar a meter aquí los chiles para que se para que hiervan un poquito y se derrita un poquito el queso que tienen adentro y también para que se suavicen un poquito los chiles ya que estos pues no están cocidos simplemente están asados entonces vamos a dejarlo servir un poquito ahí si les falta crema vamos a ponerle un poquito más de leche y listo no necesitamos que esté bien espeso y pues lo que queremos es que se derrite el quesito de adentro y se cuezan un poco los chiles los vamos a tapar y los vamos a dejar cinco minutos y después de cinco minutos los vamos a revisar y nuestros chiles están listos así es como ya nos quedaron son pasos muy sencillos para hacerlo son muy fácil y bueno solamente voy a servirlos solos pero pues antes ya los voy a acompañar con un espagueti rojo o un arroz y por aquí le vamos a poner encima ya solo para servir un poquito de queso añejo y bueno así es como nos queda finalmente a mí me sobraron unos celotitos y pues se los puse también a la crema y bueno así es como nos ha quedado nuestro primer platillo y nuestra segunda receta es una sardina a la mexicana es algo muy sencillo muy económico pero sinceramente es algo muy muy nutritivo y bueno nuestros ingredientes son una sardina cuatro jitomates grandes un chile serrano y media cebolla esos son todos nuestros ingredientes y por supuesto vamos a usar aceite y sal lo necesario bueno y por aquí ya abrimos la sardina y lo siguiente que haremos será vaciarla yo la voy a vaciar en una cazuelita porque no vamos a tirar nada vamos a ocupar el caldillo que trae la sardina y lo haremos de esta manera vamos a abrir cada sardina y le vamos a quitar las espinitas que traen ahí para que no sea molesto al momento de comerlo bueno y como pueden ver aquí ya tenemos listos nuestros ingredientes ya está la sardina se puede decir limpia tenemos ya el jitomate picado la cebolla picada el chile serrano también picado y aquí conservamos el jitomate en el que viene la sardina que ahorita lo vamos a ocupar y lo primero que haremos será poner un sartén y le vamos a poner unas tres cucharaditas de aceite más o menos porque bueno a veces hay sardinas que ya traen algo de grasa esta no trae tanto entonces le puse tres cucharaditas tenemos soperas de aceite y lo primero que haré será citronar la cebolla y una vez que esté suave y se vea transparente vamos a agregar el jitomate y lo vamos a dejar sazonar le vamos a agregar como un tercio de la cucharadita sopera de sal para que vaya tomando sabor y no esté simple y bueno vamos a integrar todo y lo vamos a tapar lo vamos a dejar por unos cinco minutos para que el jitomate suelte su juguito y después de cinco minutos así es como se ve el jitomate ya se ve cocido y por aquí vamos a agregar el jitomate en el que venía la sardina y lo vamos a integrar con el jitomate picado y bueno lo vamos a dejar aquí un ratito unos dos minutos solamente y vamos a agregar sal ustedes irán calculando qué tanto de sal quieren o cómo es que comen sus comidas bueno y por aquí vamos a taparle un 1 o 2 minutos nada más y después de ese tiempo vamos a agregar ya la sardina le vamos a mover un poco y solamente lo vamos a dejar igual unos dos o tres minutos y nuestra comida estará lista y pues la pueden acompañar con un arroz blanco casi siempre las sardinas pescado o atún se acompañan con arroz blanco pero bueno ya es al gusto de cada quien y en esta ocasión yo sí la voy a acompañar con un arroz blanco y lechuga jitomate pepino eso es todo y bueno miren así es como nos ha quedado ya nuestra comida es algo muy sencillo como les digo pero muy nutritivo bueno y así es como yo acompaño en esta ocasión la sardina con un poco de arroz pepino y jitomate y nada más así es como nos ha quedado nuestra receta y pues anímense a prepararla de verdad que les va a gustar es algo fácil sencillo y económico y nuestra siguiente receta son unas calabacitas que son rellenas de queso y nuestros ingredientes son medio kilo de calabazas 4 jitomates medianos 4 huevos 2 chiles serranos 1 cuarto de harina todo uso 2 quesos 1 cuarto de 1 cebolla y 1 diente de ajo y bueno nuestras calabacitas las vamos a estar cortando de esta manera las vamos a cortar en rodajas o un poquito más larguitas porque bueno yo conseguí calabacitas pero están muy pequeñas entonces las corté de esta manera pero igual me van a servir entonces una vez que tenemos ya todas nuestras calabacitas lo siguiente que haremos será partir los chiles serranos únicamente voy a cortar la punta de esta manera para meterlos en el caldillo y suelten un poquito ese saborcito picoso así es como nos deben de quedar bueno y aquí están listos y pues acuérdense que se le va a poner al caldillo los vamos a reservar y por aquí voy a partir los jitomates para que no cueste molerlos en la licuadora y bueno aquí ya tenemos listas nuestras calabazas los chiles serranos que van a ir en el caldillo los quesos y el jitomate, el ajo y la cebolla que lo vamos a moler junto y lo primero que haremos será poner a cocer las calabacitas en un sartén aquí tengo agua caliente le voy a poner un cuarto de cucharadita de sal y voy a poner mis calabacitas a cocer las voy a dejar únicamente unos 5 o 7 minutos no más tiempo porque no quiero que se me vayan a pasar de cocidas y me va a costar para capearlas y mientras tanto voy a moler aquí el jitomate con el ajo, la cebolla le voy a poner una taza de agua y vamos a licuar una vez que esté licuado lo reservamos y vamos a ver nuestras calabazas ya están cocidas no las queremos súper cocidas solamente queremos que se suavicen un poco y bueno así es como ya me han quedado miren unos pedacitos me quedaron un poquito más grandes y otros muy pequeños y bueno aquí en una cacerola vamos a poner unas dos cucharadas soperas de aceite y vamos a sazonar el jitomate que licuamos le vamos a poner un consomé de pollo un cuarto de cucharadita de sal recuerden que siempre hay que ir probando porque no todos comemos la misma cantidad de sal y vamos a dejar que se sazone y por aquí yo ya corté el queso de acuerdo al tamaño de las calabacitas lo vamos a hacer de esta manera vamos a buscar más o menos que estén parejas así es como nos debe quedar más o menos las vamos a rellenar todas y una vez que ya las tenemos listas vamos a empezar a capearlas mientras tanto por aquí vamos a separar las claras de las yemas y por aquí ya tenemos separadas las yemas de las claras lo siguiente que haremos será batir las claras y una vez que estén batidas de esta manera vamos a agregar aquí las yemas y los llevaremos a batir nuevamente para empezar a capear así es como nos queda y ya empezaremos a capear nuestras calabacitas vamos a revisar como va el caldillo de jitomate lo vamos a probar de sal y por aquí ya es momento de agregar agua porque ya se nos está espesando le agregué más o menos una taza y media y vamos a dejar que hierva mientras vamos a poner por aquí suficiente aceite y empezaremos a capear nuestras calabacitas bueno y aquí les voy a decir el paso a paso como es que las voy a capear lo primero que haré será tomar un tenedor ya tenemos formadas las calabacitas con el queso y tomaremos un tenedor y le vamos a meter el tenedor y las vamos a agarrar así que estén bien seguras en el tenedor y las vamos a llevar a ponerles harina y lo haremos de esta manera para que no nos cueste y una vez que tienen harina vamos a sacudirlas un poquito y las vamos a pasar por el huevo y después las llevamos al sartén que ya tiene el aceite caliente y las vamos a poner de esta manera y bueno por aquí ya se coció de un lado y vamos a estar volteándolas vamos a tener mucho cuidado de que no se nos quemen vamos a ponerle un poquito de aceite así de esta manera para que al voltearlas no se nos vaya a caer la tapa de calabacita de encima y bueno es mejor ponerle un poquito para que se vaya cociendo y sea fácil voltearlas y esto estaremos haciendo con todas las calabacitas hasta terminar vamos a tener a un lado una charola o un plato para irlas colocando ahí y pues no se nos vayan a quemar no nos vamos a despegar de aquí hasta que estén todas listas y bueno una vez que terminamos así es como nos quedaron ya están listas y también el caldillo de jitomate ya está listo si gustan pueden meterlas en el caldillo de jitomate o al momento de servir ponen sus calabacitas capeadas y le ponen el caldillo encima y bueno aquí ya le puse los chiles para que vaya tomando un poquito de sabor así picocito el caldillo y finalmente así es como me ha quedado mi receta mi platillo es algo muy sencillo es algo muy económico y fácil de hacer espero y lo hagan y me platiquen cómo les fue si les gustó o no les gustó y bueno pasamos a nuestra siguiente receta haremos pescado sierra en caldillo de jitomate con papas y zanahorias por aquí tenemos kilo y medio de pescado sierra cortado en rebanadas para caldo seis zanahorias medianas seis papas medianas tres cuartos de kilo de jitomate un diente de ajo y vamos a ocupar un cuarto de la cebolla y lo primero que haremos por aquí será moler el jitomate con el diente de ajo y el cuarto de una cebolla y una vez que esté licuado vamos a poner una cacerola al fuego fuego medio y le vamos a poner unas tres cucharitas de aceite cucharas soperas y vamos a agregar aquí el jitomate y también vamos a poner como un tercio de la cucharadita de sal y vamos a dejar que se sazone mientras tanto vamos a ir a limpiar las zanahorias y las vamos a cortar en rodajas y una vez que las tenemos listas las vamos a reservar y mientras tanto vamos a ver cómo va nuestro caldillo de jitomate ya está sazonado le vamos a poner agua le vamos a poner más o menos un litro de agua no importa si queda aguado porque aquí vamos a poner a cocer las zanahorias y las papas entonces iban a estar un buen rato ahí cociéndose y bueno con un litro de agua yo creo que es suficiente y por aquí ponemos de una vez las zanahorias porque las zanahorias son un poquito más duras que las papas y tardan más en cocerse las vamos a tapar y después de que empiecen a hervirlas vamos a dejar unos 10 minutos y revisamos y bueno después de esos 10 minutos de las zanahorias vamos a agregar las papas y vamos a estar revisando cuando ya estén suaves que no estén bien cocidas porque todavía van a hervir un poquito con el pescado el pescado solamente lo vamos a dejar unos 5 minutitos no lo vamos a dejar cocer más porque el pescado se cuece muy rápido es más con lo caliente del caldo se cuece pero bueno lo vamos a dejar 5 minutos y lo revisamos en 5 minutos y bueno así es como ya nos ha quedado listo nuestro caldillo de jitomate está bien no está aguado ni está espeso está muy bien así y bueno las papas y zanahorias ya están cocidas y tenemos nuestra comida lista y bueno así es como nos ha quedado nuestra comida a nuestro platillo al momento de servir igualmente lo podemos acompañar con un arrocito blanco antes y este sería el plato fuerte y bueno así es como nos ha quedado y pasamos a nuestra siguiente y última receta y bueno por aquí vamos a hacer un atún a la viscaína y estos son todos nuestros ingredientes lo primero que vamos a ocupar aquí son dos latas de sardina de 120 gramos y dos latas de sardina de 270 gramos cada una 50 gramos de almendras 100 gramos de alcaparras en salmuera aceitunas verdes sin hueso son 150 gramos 150 gramos de aceitunas verdes con hueso medio kilo de jitomates grandes dos dientes de ajo una cebolla pequeña y unas ramas de perejil vamos a ocupar también aceite de oliva y bueno estos son todos nuestros ingredientes y por aquí ya los tenemos listos ya picamos el jitomate escurrimos el atún no lo exprimí simplemente lo escurrí 3 cucharadas soperas de perejil picado ya tenemos las almendras peladas y picadas la cebolla picada las aceitunas sin hueso las picamos y las que tienen hueso las vamos a dejar así enteras las alcaparras las picamos y bueno así es como ya tenemos todos nuestros ingredientes listos es momento de empezar a preparar nuestro atún a la viscaína y lo primero que haremos será poner un sartén y vamos a poner aquí unas 3 cucharaditas o 4 cucharaditas de aceite de oliva y la vamos a dejar calentar y empezaremos a citronar la cebolla le vamos a estar moviendo para que se acitrone parejo y una vez que se haya acitronado vamos a agregar aquí el ajo y le vamos a estar moviendo como siempre les he dicho vamos a moverle cuando haya ajo no vamos a dejar de moverle porque el ajo se nos quema muy rápidamente todo esto lo vamos a hacer a fuego medio y una vez que se haya citronado la cebolla y el ajo vamos a agregar aquí el jitomate le vamos a mover para integrarlo todo con el ajo y la cebolla y vamos a agregar aquí un cuarto de cucharadita sopera de sal y lo vamos a dejar que se sazone lo vamos a tapar lo vamos a dejar unos 5 minutos y después de esos 5 minutos vamos a revisarlo y vean así es como está ya se coció el jitomate entonces vamos a agregar aquí las aceitunas las vamos a agregar todas las picadas y las que están enteras y seguimos moviendo para que se integre todo y por aquí vamos a agregar también las alcaparras le seguimos le seguimos moviendo para integrar todo y bueno tienen un aroma tan rico toda la cocina huele tan rico con las el aroma de las alcaparras y las aceitunas y bueno lo vamos a tapar y lo vamos a dejar unos 2 minutos solamente y después y después de esos 2 minutos vamos a agregar ya el atún y le vamos a mover perfectamente para que se integren todos los sabores lo vamos a tapar y vamos a dejar y vamos a dejarlo 2 minutos y después de esos 2 minutos vamos a agregar aquí las almendras y vamos a agregar también el perejil y con las almendras y el perejil solamente vamos a dejar 2 minutos porque cuando las almendras se pasan de cocidas pues ya no tienen tan buen sabor entonces vamos a dejar las 2 minutos nada más y con eso es suficiente Orange médico y por y bueno así es como nos ha quedado nuestro atún a la viscaína y este atún también lo pueden acompañar con un arroz blanco o con un espagueti blanco y bueno yo este atún a la viscaína lo voy a acompañar con un arroz blanco que bueno va muy bien y bueno yo con esto me despido les agradezco mucho mucho por verme y los invito a suscribirse a mi canal compartan mis vídeos y nos vemos en un próximo adiós